Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos en GTA V Online y como habéis visto en el título del vídeo, vamos a jugar un corto atropello llamado Bicicletas vs Camioneta Una cosa, ¿estáis mirando? ¿Al personaje de la derecha? ¿Estáis viendo lo de la mano? ¿Habéis mirado parceros? ¡Ja! ¡Os voy a pegar! Es broma Pues nada chicos, antes de comenzar con este vídeo, quiero recordaros que en la descripción tenéis mis redes sociales Y muy importante también deciros que tenéis mi crew, ¿por qué digo esto de mi crew? Pues bueno, hace poquito he expulsado a todo el mundo para que gente nueva se pueda unir y poder participar en mis carreras Así que os dejaré el link, ¿vale? En la descripción para que este hombre se vaya a la mierda Eso, si queréis participar también en iros un poquito a la mierda, pues podéis participar, es totalmente gratis, ¿vale? Ahí estamos Vale chicos, son tres rondas, ¿vale? Son tres rondas y no mato a ninguno, es algo súper, súper lujoso Vale, ese hombre se ha caído y este, pues mira, Dios le ha aparecido y le ha dicho hola que tal Hola que tal, me está vacilando, sí, lo sé, me está vacilando Se ve claramente que me ha intentado ir por la derecha, luego por la izquierda y luego me lo he intentado aquí ¿Qué, eh? Es complicado, eh, es complicado, hermano Hola que tal, soy más malo que un paquete de navidad Eres más malo que un cimbrel Nada chicos, se lo pasan, si es que soy más malo que un nepe, te lo digo A ver si lo puedo matar, si va andando no se lo pasa, eh Si va andando no se lo pasa Y este está ahí Oye, yo de verdad os lo prometo La mala suerte que puedo tener yo en un correo de atropello jugando con suscriptores Es de ser un nivel súper desgraciado Pero cuando digo desgraciado es a límites increíbles Habéis visto que lo he reventado y el tío tan normal Ahí, hola que tal, sí Vale chicos, se lo han pasado de nada, estamos muertos Así que nada, me voy a dejar morir Bueno, primero mata, mátame a mí Y luego ya, a ver amigo, estoy aquí, me puedes matar Bueno, pues si no me matas me mato yo, no te preocupes Ya me mato yo porque es que no veo que participes en matarme Pues no hago otra cosa Me suicido y acabo antes, Manolo Seguro que te llamas Manolo, lo sé yo Te llamo Manolo, el que me ha matado, seguro Diréis, pero quién te ha matado, si no te ha matado él Ya, pero era un fantasma que había ahí que me ha empujado por detrás Y me ha dicho, Manolo, te mato Vale, ahí estamos, se suicidan también Así que perfecto chicos Pues bueno, recordad uniros a mi crew Que se llama Cosi023 Youtube La tenéis en la descripción, en quinta, cuarta o yo que sé que línea Bueno, vosotros la buscáis y ya está Ay, de verdad Me duele el culito ¿Por qué te duele el culito? Porque estoy viendo que me van a pegar una petada aquí en el minijuego Que va a ser un poco Que yo ahora mismo posiblemente me ponga con este vaso de cristal Que mirad Diréis, ¿eso qué es? Pues bueno, es un vaso de cristal pegando en mis dientes Que por cierto, lo he hecho despacio Pero me ha dolido Vale, ya está Es que he tenido que, no sé Refrescar un poco con saliva el diente Porque un poco más Y me lo pico como en el Minecraft ¿No sabéis? Es que yo soy mucho de Minecraft De picar y esas cosas Ay, de verdad Cosi, te estás diciendo que eres una rata ponzoñosa Tú mismo Vale Pues bueno Cada uno decide sus decisiones, ¿no? Pues chicos Vamos para allá Vale, vale, vale El agujero Uy, que me entra hipo Vale, eh, perfecto Es que de verdad, tío De verdad Algo bien me va a salir en esta vida Algo bien Sí Me ha salido bien Pape Metemos por aquí Nos vamos por allá Tu madre quiere un trozo de pan Y este hombre se cree que voy a salir Se la lío por aquí Y ahora me vengo por allá Se cree que me la va a liar Y le voy a hacer la de la nonganiza de Pascua Y yo le voy a hacer así Me lo voy a pasar Y voy a ganar Ahí estamos Perfecto Pa' tu casa, hermano ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, tener cuidado Porque a lo mejor me he suicido ahora, eh Soy muy propenso a que me pasen estas cosas No os lo digo porque He grabado como ocho veces este minijuego Entonces yo ya me deprimo en la vida Máquina, ¿a dónde vas? Pues bueno El primero en morir ha sido el señor Oscar El segundo va a ser Leo Luca Que seguro que es este que está subiendo ¿Te imaginas quién lo ha adivinado? A ver Bueno, este no era Leo Luca Ah, pues sí Era justo ese Vale, estamos Y vamos a matarlo ¿Dónde estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tengo suerte de que los misiles no me maten, eh De verdad Tengo suerte de que los misiles no me maten Vale, no os preocupéis Porque este hombre va a morir Ya os lo digo yo Así que Madre mía Es que me aparece La... He sido bendecido por papito Dios ¡Sí! ¡Yuu! De verdad, perdón, perdón Creo que lo he dicho tan alto Que... Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Cossi, pues... Nada, chicos A ver Son tres rondas Vamos Uno a uno Esto O nos ponemos las pilas Tenemos la oportunidad de ganar O nos petan el culo No sé qué es mejor Hombre, es mejor Perder Para mí por lo menos No sé para vosotros Pero para mí perder Es broma, guapos Cossi, si te va mucho la pinza Ya lo sé, tío Se me va la pinza como a este monstruo Mirad qué guay, eh La camioneta está chula, eh No me veáis que no La camioneta monstruo ¿Se dice la camioneta monstruo? No, se dice la camioneta monstruo Mira, mira, mira Este se cree que va a ir tan gratis Pero no va a ir gratis Ay, de verdad De verdad Tienes mucha suerte tú, ¿no? Tienes mucha suerte tú Que digamos, ¿no, guapo? Pues a ver este Este que tiene mucha suerte Este va a tener mucha suerte también ¿Dónde está? Pero si yo lo he visto Que ha salido por los aires Yo he visto que ha volado Y a mí el juego me dice que no Hombre, no lo entiendo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por favor, pégatela Solo digo que te la pegues ahí Pues no No se la ha pegado A la mierda, chicos A la mierda, a la mierda, a la mierda Y este Me lo intenta liar Se cree que me va a pasar por aquí Y... ¡Uh! No se la ha pasado No se la ha pasado Se ha caído, creo que se ha caído No me lo puedo creer Se ha caído, parcero Nada, chicos ¿Qué da Dudú? Dudú ¿Qué nombre, no? Dudú, ¿qué haces? Que sé que es un Lord Rider Pero tampoco hace falta que vayas Saltando por aquí como si fueras Una cigüeña Amigo, de verdad Un máquina, la verdad Pues chicos Última ronda Y definitiva para el equipo contrario Aunque para nosotros A lo mejor no es la última ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si por estar a tus besos tuyos Yo me enamoro ¿Quién sabe? Es verdad Eres más tonto que un pepino, hijo Vale, chicos Un momento Se me había subido Como la merienda Me he comido unas rosquilletas Con trocitos de chocolate Roscón de Navidad Y justo Corto el roscón Y... ¿Sabéis con lo que me he encontrado? Con... Con la figurita Al que le toca pagar El roscón Sí Se me ha caído El lepe al suelo Pero bueno, no pasa nada Porque yo... Bueno, no lo he comprado yo Pero... ¿Qué nos importa? La verdad XD, chicos Mira, vamos a hacer una cosa Nos lo vamos a pasar al máximo Si mirar el minimapa Voy a cerrar los ojos Bueno, no puedo cerrarlos Porque a lo mejor me estampo aquí ¿Sabes? Y no quiero que sea Hoy el día en el que muero Vale, vale, vale Pues casi máquina Para tu casa Buen intento ¿Crees que me vas...? Vivan los helicópteros Y vivan los... Los... Oscar Que no te dejan respirar De verdad Eres una máquina Vale, chicos Queda el señor Dudu Y el señor... Dudu Dudu ¿Qué haces en una camioneta? Dudu De verdad A veces dudo y todo ¿Cómo puedes ser tan tonto? Este está en mi crew Porque lo voy a expulsar, eh Dudu, Dudu Pues no está en mi crew Este Yo que sé ¿Quién narices es? Dudu, hermano Tienes un problema Yo dudo de una cosa Como explote la camioneta Y mates a los tres Es que voy a tu casa Y te aplaudo con las orejas Eh, Dudu ¿Estás muerto? Dudu está muerto Dudu está muerto Dudu está en la mierda Perfecto Una por aquí Una por allá Para tu casa Te va Ay, de verdad Qué mala suerte Pues chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a jugar Una ronda más A este minijuego Quien gane Esta ronda Le daremos la oportunidad A Dudu De conseguirla ¿Qué os parece? Una buena idea Pues a mí me parece una mierda No, en serio Vamos a Vamos a darle una ronda más Este vídeo lo estaréis subiendo Hoy día 28 Queda poquito Para mi cumpleaños Y deciros Que de todos Los que dijisteis El día de mi cumpleaños Solo lo acertaron Como unos dos O tres Era el cuatro De diciembre Es decir Cosi Queda menos de Esperaros que A ver Sé que es martes Pero no sé Cuántos quedan días Si contamos hoy Queda uno Dos Tres Cuatro Cinco Una semana Una semana es imposible ¿Cómo cuentas tú? Una Dos Bueno, esperaros un momento Voy a darle a repetir Queda uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale, sí Es una semana Pero como hoy no lo vamos a contar Son seis días Así que quedan seis días Para mi cumpleaños Parceros Sí Diréis ¿Cuántos cumple? Bueno Cumplo tres añitos Tienes pasitos Soy caído Vale, chicos Vamos a jugar Con tormenta ¿Queréis que ponga la tormenta? Buah Tormenta Bicicletas Camionetas Dios mío Va, una rondita Una rondita Leo Luca Hermano, no sé si me he metido en un grupo Pero se me caería el cholizo Como no esté Es que si no tenéis otro momento Para mirarlo ¿No? Para eso No, es que no tengo otro momento Porque entonces Si yo no hubiera estado en un grupo ahora A lo mejor hubiera pegado un grito Me hubiera cagado en mí mismo Y no entiendo por qué falta una persona No, no lo entiendo Puede ser que tiene miedo a la tormenta Y se ha salido Se ha cagado Se le ha roto el pantalón Se le ha roto Pues chicos Vamos para allá Estaréis escuchando la tormenta Así que prepararos Porque esto parecía sencillo Parecía que un día soleado Iba a convertirse en uno tan lluvioso Quien sabe A ver amigo Por favor Súbete Vámonos 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 Hasta que salga el sol Como aparezca un rayo aquí Me pegue un flashazo en toda la cara Posiblemente me asuste Posiblemente me asuste No, no, no Casi me asusto Pero sin tormenta Casi me asusto yo cayéndome Vale Ahí estamos Vale Yo ahora mismo estoy más jodido Que un huevo de alien A tu casa Vale Vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer La que acabo de hacer Madre mía Madre mía Voy a jugar más correda De verdad os lo digo Voy a jugar más No Tío, para atrás Voy a jugar más correda atropellos Con tormenta Eh Si, si, si Más correda Uf Dios ¿Has visto eso hermano? Tú no tengas miedo Tú no tengas miedo Que vamos a ganar Y no te preocupes Porque mira Tres Dos Uno Vale Yo creo que con esta Pero Bueno si le damos a los dos A lo mejor es un problema La verdad Es un problema Que ahí estamos Casi máquina Vale Yo lo mato con la moto Y tú te encargas de matarlo Con tu barriga A ver Ahí estamos Este es el primero a morir Este es el primero Vale Baja abajo Si no quieres He matado a los dos No Vale Atención Como lo voy a matar Atención Baja atención Eh ¿Qué ha pasado? Ah ya lo ha matado Pues nada chicos Espero que os haya gustado el video Que dejen su super like Tienen todas mis redes sociales De descripción Twitter y Instagram Y nos vemos En el próximo video No en serio Chicos Recordad que tenéis mis redes sociales De descripción Y ahora si Nos vemos en el próximo video Un saludo a todos Y Adiós